De vez en cuando, hay cuando manas en mi cama, la máquina, solo quiere hacerlo prohibido y me dice al oído, dime qué quieres hacerme, dime que me ama aunque sea mentira, disfruta el momento y aprovecha la vida, hace que te apasiona y todas las cosas prohibidas, por esta noche soy tu sirviente, por lo que creas me es conveniente, tu amante, de cualquier forma soy eficiente, lo que yo quiero contigo es evidente, simplemente ponerte al mente, contigo me siento seguro de que no puedo mi full time, jodan contigo y me transformo en Optimus Prime, con este rey yo quisiera que la boda fuera en tu bar, me pasó en los naves, en una forma en Miami Vice, siénteme, di que soy el hombre de tu vida y que me amas aunque sea mentira, siénteme, mientras voy penetrando tu piel, hasta el amanecer, dime cosas que quieras hacerme, dime que me amas aunque sea mentira, disfruta el momento y aprovecha la vida, si es que te apasiona y todas las cosas prohibidas, dime cosas que quieras hacerme, dime que me amas aunque sea mentira, disfruta el momento y aprovecha la vida, si es que te apasiona y todas las cosas prohibidas, Hoy yo estoy pa' mi montelón, natural de los pies hasta el pelo Para la de esta no le gusta darle hasta el suelo, caramelo Hoy nosotros vamos a tocar el cielo, te voy a dar pa' que sacudan Cada vez que estoy en celo, yo sé que me miento y le creo Pero es que la bandida está pa' chupar el soteo No me llama pero me la encuentro, pero no lo jadeo Esta tiene la clave para hacer que yo me prenda el deseo Oye cari fresca Miénteme, y que soy el hombre de tu vida Y que me amas aunque sea mentira, siénteme Mi trazo y penetrando tu piel Cuando el amanece Oye Oye, saludos a aquella Cuando amanece en mi cama Solo quiere hacer lo prohibido y me dice al oído ¡Ey! Dime que me amas aunque sea mentira Disfruta el momento Te aprovecha la vida Sé que te apasiona Igual las cosas prohibidas Dime cosas que quieras hacerme Dime que me amas Dime que sea mentira Disfruta el momento Aprovecha la vida Sé que te apasiona Igual las cosas prohibidas